Mujeres jóvenes y redes sociales. La relación entre las redes sociales y el deterioro emocional, especialmente entre las jóvenes, está siendo cada vez más evidente según numerosos estudios. Se observa un preocupante incremento del acoso y del número de suicidios. Además, se observa un crecimiento alarmante de la ansiedad social o la depresión. La baja autoestima, los trastornos alimentarios y los traumas relacionados con la imagen corporal también están en aumento. Del mismo modo, aumentan las cirugías estéticas entre las jóvenes para parecerse a los filtros de las aplicaciones que usan. Es indudable que este problema debe abordarse de manera urgente ya que apenas estamos comenzando a comprender el impacto que tiene en la salud mental y el desarrollo emocional de las personas, sobre todo en las jóvenes. Desarrollaremos un plan estatal para para abordar el impacto de las redes sociales en las y los menores, teniendo en cuenta la especial incidencia en las mujeres jóvenes, que pivotará sobre la educación digital, la prevención y apoyo en salud mental y la prevención e investigación y desarrollo de herramientas y tecnologías, que promuevan un entorno en línea seguro. Entre otras medidas contemplará la investigación sobre los efectos de las redes sociales en la salud de las y los menores para desarrollar estrategias de intervención efectivas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 151. O el impulso, a través de la comunidad educativa y las AMPAs, de formación para la promoción de un uso responsable de las redes sociales y para la detección de posibles situaciones de acoso o violencia digital o de riesgos para la salud mental. O el establecimiento de programas de prevención y detección temprana de problemas de salud mental relacionados con el uso de las redes sociales, como la ansiedad, la depresión y los trastornos de la alimentación. O la promoción de la formación de profesionales de la salud en la identificación y manejo de los impactos negativos de las redes sociales en la salud. Aumentaremos los recursos específicos para la prevención en los centros educativos. Promoveremos la colaboración y el establecimiento de protocolos y programas específicos contando con todos agentes implicados, políticos, institucionales, sanitarios, educativos, de la sociedad civil y de las empresas tecnológicas y del sector. Proteger a los menores de la pornografía. Reivindicamos el derecho de la infancia y la adolescencia a desarrollar su sexualidad y a contar con formación e información que les ayude a tomar decisiones saludables y respetuosas sobre el sexo y la sexualidad a lo largo de sus vidas. Debemos proteger a los y las menores del acceso a la pornografía. Según el estudio, DES, Información Sexual, Pornografía y Adolescencia de Xabe de Children, en septiembre de 2020, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular en nuestro país. Resulta especialmente preocupante que los niños y las niñas accedan a contenidos pornográficos a edades muy tempranas. Más de la mitad, un 53,8%, afirma haber visto pornografía por primera vez entre los 6 y los 12 años. La mayoría de los menores, 62,5%, reconoce haber visto pornografía. Las cifras son alarmantes. Casi el 88% de los chicos, y casi el 39% de las chicas, ha visto pornografía al menos una vez en su vida. El acceso temprano a la pornografía puede tener diversos impactos negativos en los menores, como la distorsión de la percepción de la sexualidad, problemas emocionales y psicológicos, desarrollo de actitudes y comportamientos sexuales inapropiados e incluso violentos, riesgo de adicción, y alteración de la percepción de la intimidad y las relaciones amorosas, y cosificación de las mujeres y niñas. Es fundamental abordar este problema de manera efectiva y brindar a los menores el apoyo y la educación necesarios para comprender la sexualidad de manera saludable y respetuosa. Para impedir que los menores accedan a la pornografía debe establecerse una iniciativa legislativa que aborde las diferentes dimensiones del problema y promueva la colaboración entre los diferentes actores involucrados, incluyendo a las familias, las escuelas, las instituciones gubernamentales, las empresas de sector y las organizaciones de la sociedad civil. Además, debe tener en cuenta los derechos de los. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 152. Menores y garantizar su protección, sin limitar indebidamente su acceso a información y educación sexual adecuada a su edad. Elaboraremos una iniciativa legislativa para impedir el acceso de los menores a la pornografía en Internet, y limitaremos el acceso a contenidos que pueden resultar dañinos para el desarrollo de los y las menores. O incluiremos medidas como programas para crear conciencias sobre los riesgos asociados y las consecuencias negativas de su consumo. O implementación de herramientas de protección y bloqueo. O colaboración con la industria del entretenimiento y plataformas en línea para establecer estándares más estrictos de etiquetado y restricción de contenidos y promover prácticas de publicidad responsable. O apoyo a las víctimas y terapia especializada para aquellos menores que hayan sido expuestos o sufran consecuencias negativas. O investigación y seguimiento para evaluar y ajustar las acciones que se lleven a cabo. Comentaremos acuerdos con empresas tecnológicas y todos los agentes implicados para poner en marcha programas específicos, así como para contribuir a la difusión de campañas. Reforzaremos la educación sexual en el marco que establece la ley de educación, LOMLOE, y facilitaremos información y herramientas a las familias a través de las AMPAs y toda la comunidad educativa. Gracias por ver el video.